El Economista Televisión En Guadalajara se llevó a cabo la inauguración de la Reunión Anual de Industriales 2016, en donde empresarios y autoridades federales y locales coincidieron en que a pesar de un entorno económico internacional complicado, México sigue creciendo y generando empleo formal, por lo que se pronunciaron en asumir estas circunstancias como retos y desafíos para generar prosperidad y desarrollo. En el evento inaugural, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, reconoció el papel del sector privado en la generación de riqueza, empleo formal y estabilidad laboral en el país. Del mismo modo que son ustedes el pilar del diálogo social que se ha formado en México en casi ya tres años y que ha permitido al país prácticamente vivir en un clima de paz laboral sin una sola huelga de carácter federal. Ustedes, los empresarios de México, generan al país uno de cada tres empleos formales de trabajadores asalariados. Ustedes son los que han ayudado a que tengamos una migración en términos reales de la informalidad laboral a la formalización del empleo. Navarrete admitió también que hay retos grandes por enfrentar, pues se prevé que el 2017 será un año complicado a escala global y que impactará en la actividad económica y el mercado laboral. El mundo del empleo en el planeta se vuelve extraordinariamente complicado para el futuro. El cálculo de la Organización Internacional del Trabajo en términos de empleo es que de aquí a los próximos cinco años aumentará entre cinco y cincuenta millones el número de desempleados adicionales en el mundo. Y esto se debe a dos factores. El primero, el crecimiento global del planeta. Y si a eso le sumamos lo que ustedes están analizando en esta reunión, que es parte del título de esta Asamblea 4.0, la Cuarta Revolución Industrial, la sustitución de manos de obra en líneas de producción por tecnologías de la información, pues el problema se agudiza.